... ...aquí en la Comunidad Valenciana. Hoy vamos a hacer una fideuá un poquito diferente. Vamos a ver cómo se hace y qué ingrediente sorpresa tenemos en la fideuá de hoy. ¡Hola, David! ¡Hola, Soli! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues aquí ahora sí empezamos a hacer la recetita. Muy especial, ¿no? Sí, vamos a hacer una fideuá cocinada con agua de coco y bacalao. Dime qué ingrediente lleva, aparte del agua del coco, que me imagino que es esta, y el bacalao. Caramares, morralla fresca, zanahorias, cebollas, ajo, fideu número 4, que me gusta a mí, y sofrito de tomate. Pues vamos a empezar a cocinar. Perfecto. Vamos a hacer un fondo marinero. Le ponemos un poquito de aceite de olivia virgen extra. El aceite, cuando coja temperatura, es meter nuestras galeras. Y a continuación le vamos a poner las zanahorias y nuestra cabeza de ajo. Ponemos nuestro pescadito, la morralla que tenemos, lo cubrimos de agua, lo dejamos infusionar y ya tendremos listo nuestro fondo marinero. Más o menos, siempre se hace una fideuá así. Exacto. Pero nosotros tenemos un elemento especial, que es el coco. Este ingrediente lo puse porque yo soy una persona muy calurosa y que me gusta estar de vacaciones y no puedo viajar tanto. Y pensaba, quiero meter un ingrediente que me recuerde al Caribe, que me recuerde al Caribe. Bueno, bueno, yo estoy deseando probarlo, pero ¿cuál es la respuesta de la gente cuando tú le dices que haces una fideuá con agua de coco? Al principio la gente, lo primero que va a escucharlo, se sorprende y aquí en Valencia somos muy tradicionales y como que no están muy atrevidos. Pero cuando lo prueban, les gusta más. A ver, se está haciendo nuestro caldito, nuestro fondo. Cuéntame la fideuá ahora. Ahora vamos a empezar con el sofrito de nuestro fideuá. Sofreímos un poquito nuestro diente de ajo y a continuación lo que le vamos a poner es nuestro calamar. Y cuando se atreve todo el agua, en ese momento le metemos una cucharadita de pimentón dulce, un poquito de sofrito de tomate, le agregamos nuestro fideo, un par de cucharadas de cebolla caramelizada. ¿Por qué fideo número 4? Porque es un fideo que absorbe muchísimo los sabores y nos va a quedar muy apetecible. Lo siguiente que vamos a poner es el agua de coco. ¡El coco! Muy bien, hemos dejado al agua de coco, hemos dejado al Caribe. Le vamos a poner nuestra agua de coco y a continuación le vamos a agregar nuestro fondo marinero. Vale. Y lo vamos a dejar 17 minutos en el ir. 17 minutitos. Vamos a pinchar una de estas señoritas y la vamos a poner en el centro de la fideuá. Y a continuación le vamos a poner nuestro bacalao por encima. Pues yo estoy deseando probar esta innovación tuya con agua de coco. ¡Hombre, David! ¡Hombre, cómo estamos! Aquí está la fideuá. Por aquí está la fideuá. ¡Madre mía, qué rica! Y vamos a probarla a ver qué tal. Ahí está tostadita, buena. Te recomiendo que cojas un poquito también de bacalao. Está la cebollita muy caramelizada. Y ves cómo se nota el contraste del salado con la cebollita caramelizada, el agua de coco y el bacalao. Que queda brutal, ¿verdad? Está muy rica. Yo creo que tienes que probarlo, Miguel Ángel. ¿Te animas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!